bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar de cómo crear un mundo vr quiere decir lo vamos a crear desde cero lo vamos a modelar y le vamos a añadir objetos es poco que en principio es un creador un diseñador de 3d que luego nos va a servir para que el hubs de mozilla nos permita andar por él entonces lo primero que vamos a hacer es crear un mundo en spoke y luego le vamos a crear un objeto que en este caso lo vamos a hacer en el tinkercad educativo y de ese tinkercad educativo lo pasaremos a spoke luego dentro de ese entorno le añadiremos imágenes le añadiremos objetos que se puedan agarrar y en principio esto nos va a servir para el proyecto que estamos haciendo ahora mismo de realidad virtual con nuestros alumnos donde nuestros alumnos van a crear un metaverso espero que esto sirva tanto a mis alumnos como a cualquiera que esté interesado en crear ese posible metaverso educativo para sus clases vamos primero con spoke y luego crearemos una silla en tinkercad pasamos ahora a lo que es spoke que es el creador de tres dimensiones que te permite hacer esos entornos de vr entonces primero vamos a ver este menú de abajo vale este que tenemos aquí que me permite hacer pues si sacar todos los elementos luego tenemos esta parte que sería como un listado de los elementos que tengo en escena y luego esta sería la parte de propiedades de cada uno de los objetos y luego pues para movernos o desplazarnos tenemos esta barra pero en principio vamos a usar únicamente al ratón para hacer éste es estos movimientos entonces si ahora estoy en la escena me aparece hay un personaje que es un punto de inicio entonces puedo hacer zoom o puedo quitar zoom si la misma rueda del ratón la tengo apretada vale me desplazo por la escena quiere decir ahora mismo en lugar de apretar cualquier botón estoy apretando la rueda del ratón vale si pongo el hombre en el punto 00 vamos a ver que el botón izquierdo lo que hace es desplazarse respecto de ese centro de origen y si hago el movimiento desde el botón derecho lo que me hace es gira desde el punto de cámara vale esto es un giro desde la cámara como si fuese una primera persona y este es un giro desde la imagen ahora por ejemplo voy a crear algún objeto si voy a los elementos que están aquí abajo lo que tengo es pues primero tengo varios elementos que pueden ser el grupo modelo plano un colisionador quiere decir cuando tengo que hacer algo de físicas luz ambiente bueno etcétera etcétera vamos a usar lo primero los kits de arquitectura que hay para crear una casa fácil si tengo mis propios elementos los puedo sacar pero en este caso voy a usar los de arquitectura entonces voy a sacar un suelo que lo voy a pinchar con el botón izquierdo y arrastrarlo sobre la escena lo arrastró y que me dicen las propiedades que tengo aquí pues que en principio está en el 000 y me dice un poco el tamaño si ahora quiero que por ejemplo esto sea más grande pues lo voy a decir que tiene 2 como tiene el link apretado el 2 en principio va a las tres dimensiones si lo quiero hacer sólo de un lado pues aquí le puedo poner que es 2 por 1 y entonces me hace un rectángulo que tiene 2 vamos a decir en cuanto a dimensiones 2 por 1 como vemos aquí en este caso es 4 por 4 con lo cual tendría 4 metros en un sentido 8 en el otro una vez que tengan tenemos esto pues ahora por ejemplo le voy a hacer para después en la parte de paredes voy a elegir una de las paredes 4 por 3 venga me vale está de 4 por 3 y la voy a poner en un sentido vale esta pared en principio la voy a marcar me desplazo con las ruedas del ratón y en principio la voy a marcar que vaya hasta el borde si quiero tener más o menos precisión voy aquí y digo el snap que es el centro del del 4 por 8 es el 0 0 0 pues vamos a poner esta paredes en un imán y el imán y el imán pues que vaya a un metro a 0 25 entonces con esto me hace la rejilla más pequeña y me avanzó en posiciones más pequeñas si quiero ir más grande pues por ejemplo voy de metro metro pues vemos que el snap que es el acercamiento a la posición donde está pues es como más grande vale lo dejamos en metro por metro que nos vale para esto que vamos a hacer y está pues sabiendo que esté el centro del 4 por 8 es el 0 0 0 pues vamos a poner esta paredes vale para pillar el centro y ahí tendría una pared si esta pared la quiero pintar de alguna textura estoy limitado en cuanto a posibilidades dentro de esta herramienta pero bueno me permite pues por ejemplo ponerle ladrillos vale y voy a duplicar directamente copiar pegar vale si hago copiar pegar o directamente en la barra que tengo aquí lateral puedo darle duplicar duplicó y ahora éste lo puedo mover hasta el otro punto ya tengo una pared de 4 por 8 y si esto hago exactamente lo mismo duplicar pues ahora tendría dos paredes que pasa pues que en principio aquí vemos que no hay textura porque porque la textura en principio la pone hacia un lado pues tengo que darles totalmente la vuelta en el eje y que es el eje vertical vale les voy a dar que tenga 180 entonces estos son las dos paredes de ladrillo ahora si voy por ejemplo a hacer un techo vale tengo techos inclinados etc etc tengo muchas posibilidades en principio pues voy a poner un techo normal que lo voy a poner girado 90 grados y a un agua que la voy a poner aquí en el centro bueno le voy a dar más anchura tengo la longitud que me hace falta que lo desplazó para que me tape lo que es el hueco si le quiero poner textura por debajo pues tengo por ejemplo esta opción que es la que me permite pintar por debajo en este caso le voy a poner que es un techo de madera vale como está muy próximo pues lo voy a subir un poco y esta pared le voy a dar un poco más de altura en mi caso me estoy pasando de altura pero claro como luego lo voy a ver todo respecto del punto de vista del de la persona pues irme hacia afuera no me no me importa porque porque en principio sólo voy a ver la parte interior este tejado dos veces lo voy a copiar y pegar que es lo mismo que el duplicar que estaba usando esta pared la voy a pegar pero le voy a poner 90 grados esta la voy a poner a menos 90 grados para ponerla aquí en el frontal perfecto pues tengo esta persona encerrada vamos a llamarlo en esta cárcel si me pongo en el punto de vista de la persona pues estoy viendo esto justo las texturas justo el suelo y es lo que acabo de hacer en el caso que por ejemplo quiera poner ventanas pues voy a poner en una de estas paredes la voy a quitar y le voy a decir que tenga pared con ventanas le voy a poner dos paredes pequeñas que tengan ventanas la textura la pondría al revés que es justo lo que acabo de hablar estas paredes las voy a poner a 180 grados y la textura le voy a decir que la parte interior sea bricks y el marco de la ventana pues le voy a poner que sea pues por ejemplo de madera voy a cambiar el orden quiere decir esta la pondré en el medio y esta la pondré allí para que tengan las ventanas un poco separadas como veis en principio aquí si me ha cambiado la el tamaño de la textura porque porque tengo aquí un tamaño de ladrillo que es el original el que sale y este lo tengo escalado entonces en el caso que yo esto lo quiera dejar bien vale para que los ladrillos tengan el mismo tamaño podría darle una escala está que me escalaría la ventana o puedo coger esta y decirle que tenga uno pero en este caso la voy a duplicar hacia arriba entonces ahora tendría que los tamaños estarían todos correctos vale pues aquí tendría por ejemplo una habitación que es la que la que me puede servir de base ahora voy a guardar este proyecto siempre con vuestra cuenta de hubs entonces voy a estas tres rayitas vale y en estas rayitas lo que voy a hacer es file 6 o 6 6 proyectos 6 fase 6 proyect ya está y lo tendría guardado aquí me crea cráter que le voy a llamar proyecto 1 y lo guarda para que luego tenga las texturas y todo lo demás ordenado yo normalmente me he acostumbrado a trabajar haciendo grupos entonces agrupo todas las paredes vale entonces hago un botón derecho y la llamo agrupar y le llamo paredes vale enter y me sale un grupo que se llama paredes vale y entonces todo el resto de paredes las voy a meter en este mismo grupo ahora lo voy a arrastrar para que veáis la otra forma de agrupar las vale quiere decir si ahora paredes las quito de visible pues esto sería lo que me queda hago exactamente lo mismo con el techo esto es totalmente recomendable porque si no a la hora de organizar los assets quiere decir cada uno de los elementos pues tengo muchos y y se convierte un poco en un lío y el suelo pues bueno lo voy a llamar suelo y así como es solo uno pues si le voy a poner un plaster que es así como un suelo más vasto y no tiene como una textura vale vuelvo a mostrar las paredes que es visible y ya tendría lo que os digo la primera escena bien ahora estoy en tinker card y en tinker card que es ese programa donde he creado la clase donde vais a trabajar todos voy a crear una silla como la que vosotros habéis hecho en mi caso la voy a hacer un bocetaje rápido a lo que voy a hacer es agruparla y darle el multimaterial vale para que guarde pues el color que tenía inicial multicolor vale y ya tengo una silla ahora le voy a exportar entonces aquí en exportar en el botón que tengo aquí arriba lo que voy a hacer es exportarla en obj sería un objeto normal con textura stl en principio sería una estereolitografía que vale para impresión 3d y en nuestro caso nos interesa el glb que es para lo que lo vamos a utilizar entonces descargamos este archivo glb y ahora lo que vamos a hacer es subirlo en el otro programa para completar vamos a decir nuestra sala que estábamos creando vengo a la sala que estábamos creando y ahora voy a subir en maya sets el elemento que le he cambiado el nombre que le he llamado silla entonces lo que voy a hacer es en maya sets voy a darle un upload y la subo una vez que la subo pues ahora en principio la pongo y la posición es que es lo que pasa que la escala probablemente la tenga mal porque porque en un oído en milímetros y en otros metros entonces claro ahora me sale semejante silla para pasarla de aquí a milímetros pues le pongo punto cero recordar que hay que poner el punto 0 1 y me sale una silla más o menos de un tamaño correcto igual que antes por ejemplo la puedo duplicar estas sillas ahora mismo están volando porque porque están a un metro entonces en nuestro caso le vamos a poner que están en el cero vamos a ponerles que son bastante más altas con lo cual le voy a dar y aquí tendría mi escena con dos sillas una vez que tengo esto voy a vamos a verla en hubs para ver la sensación entonces vamos a publicar la hubs todo bajo quiere decir no tiene texturas no tiene luces con lo cual es una escena bastante rápida de cargar si cargamos texturas o objetos muy grandes nos va a salir algo en rojo y nos conviene optimizarlo porque si no luego en el navegador se va a atascar para todos está subido con lo cual vamos a ver nuestra escena y nos abre en un navegador vamos a crear una habitación en esta escena me está abriendo hubs que es el motor de vr entonces bueno podemos unirnos en esta habitación y entramos y entonces de repente ahora soy la persona que estaba ahí en el punto inicial entonces ahora el control es un poco diferente os dejaré la infografía vale si aprieto el botón izquierdo y muevo el ratón en principio estoy girando lo que es la cabeza vale si aprieto el botón derecho lo que hago es me teletransporto a otra parte de la escena hay que tener cuidado porque me puedo salir de esta casa vale vale y veis que me estoy teletransportando a donde marca el punto verde vale y con las teclas del teclado w a s d yo me puedo mover hacia adelante y hacia atrás y a los lados y si quiero girar tengo la letra q y e q hacia la izquierda e hacia la derecha con lo cual pues bueno yo pues me puedo desplazar girar con el teclado y ahora en este caso voy a apretar el botón izquierdo del ratón voy a ir moviendo la cabeza y directamente aprieto la w entonces voy hacia donde estoy mirando si queréis usar más objetos para vuestro trabajo recordar siempre que vamos a usar objetos creative commons con lo cual os dejaré unos links donde podéis encontrar objetos de este tipo ahora si por ejemplo queremos añadir aquí unas fotos o un objeto lo voy a hacer un poco como enriquecimiento de vuestro modelo tridimensional pues ahora pues bueno tendría aquí una imagen que podría ser uno de los carteles o de lo que queráis de vuestro viaje y de altura pues lo mismo le voy a poner a uno y medio 1.5 recordad no usar la coma y ahí tendría una imagen y si quieres usar por ejemplo otro objeto pues este también es otro objeto de europeana este a esta vasija vale pincho lo arrastro y esta vasija pues en principio veis que es muy grande le vamos a escalar y aquí tendría un objeto si ahora quiero que la persona pueda agarrar este objeto pues en vez de como objeto lo voy a poner aquí en la parte de elementos la voy a poner como un spawner vale que sería este pincho en el spawner me sale un patito de goma vale pero este spawner voy a decir que sea este objeto entonces lo voy a poner en la escena en este caso el patito de goma si queréis dejo el patito de goma y además lo duplico para que el spawner 1 sea mi objeto que quiero pues que sea un modelo entonces que hago directamente voy al modelo mío del jarrón copio la url y la pongo en el spawner y la pongo aquí vale le vuelvo a poner la escala con el punto y este que esté al lado del patito de goma me va a permitir agarrarlo guardo y vuelvo a publicar el sitio me va a dar algún aviso de que las texturas son muy grandes o que los elementos son muy grandes quiere decir aquí tenemos unas texturas que son muy grandes que necesita mucha ram con lo cual para ver en dispositivos móviles pues puedo tener problemas o que el número de polígonos es muy grande con lo cual lo mismo en dispositivos móviles con un procesador pequeño pues no podré verlo sigo hacia adelante lo publico vale y ahora que tengo pues lo mismo en esta visión de la habitación donde tengo varios objetos tengo las sillas puedo desplazarme igual que antes puedo ver un objeto pincho en este objeto y no hace absolutamente nada vengo al otro jarrón lo veo en tres dimensiones puedo verlo y el cuadro de patrimonio europeo y ahora si selecciono un spawner pues cojo el patito de goma y en principio pues bueno lo puedo mover y lo puedo en este caso poner en la posición que desee y puedo hacer exactamente lo mismo con el bol vale puedo llenar todo de bols y de patitos una vez que lo tengo agarrado lo que hago es me puedo desplazar sin soltar el botón izquierdo del ratón vale entonces lo tengo agarrado y como no tiene gravedad pues lo suelto en cualquier elemento o lo dejo flotando en el aire y ahí lo tengo y este ha sido el ejemplo que espero que sirva a mis alumnos para su proyecto internacional de esta forma hemos aprendido varias cosas la primera a modelar en 3D que en nuestro caso hemos modelado una silla y luego la hemos convertido en un objeto GLB que la hemos exportado para luego utilizarla en este mundo virtual lo segundo es crear ese mundo virtual quiere decir en un diseñador de mundos virtuales como puede ser Spoke que está asociado a Mozilla hemos creado ese mundo que nos va a servir para desplazarnos y poder movernos y la tercera parte que hemos aprendido es como coger objetos tanto el que hemos creado como otros objetos y meterlos en nuestro Spoke entonces nuestro mundo virtual donde luego los alumnos pueden andar o puedo hacer las videoconferencias y utilizar todas las posibilidades de esta herramienta pues en principio nos lo vamos a enriquecer lo vamos a hacer más atractivo y visible para que sea útil para los alumnos espero que os sirva este aprendizaje y que nos veamos en el siguiente vídeo ¡Gracias!